En Calamar termina la carretera, pero inicia el misterio de la selva. En Otrora, llamado Capital del Gran Baupés, el municipio de Calamar es hoy parte del departamento de Guaviari y el punto de encuentro para quienes desde aquí se internan en la Amazonía. Los calamarenses son ejemplo de vida, paz y coraje. El municipio de Calamar es uno de los cuatro que tiene el departamento del Guaviari. Empezó a ser colonizado a finales de 1800 dentro de la fiebre de explotación cauchera en la selva amazónica. Desde entonces los colonos han sido sus principales protagonistas. Y por eso vinimos hasta aquí, para entender cómo se vive al filo de la selva más grande del mundo y para descubrir por qué en el departamento del Guaviari también somos región. Estamos en el municipio de Calamar. Calamar Guaviari. Mire, aquí la gente de Calamar todos somos unas personas de que nosotros nos distinguimos de los unos a los otros. Pero somos cordiales, somos amables. Le ayudamos a quien llegue acá. La gente es muy querida, muy amable. Hay gente de todos los departamentos, de todos los departamentos, del Huila, del Caquetá, del Putumayo, del Valle, de Calda, Rizaralda, Antioquia. La economía del municipio, la ganadería. Un municipio muy olvidado, pero es tranquilo, es agradable. Entonces eso lo hace un municipio chévere para vivir. Se puede acostar esa dormir, no hay ningún problema ni con los vecinos ni con nadie. Aquí no tiene uno temor de nada. Aquí la comida, todas son especiales porque yoca, plátano, aquí la arepa no falta. En tiempos anteriores, aquí cuando era diciembre, todo el mundo corría para afuera. No es que me voy, es que me voy porque es que llegó diciembre y es que me voy y aquí no me estoy. Calamar hoy día es diferente. La gente no se va, la gente se viene. Es un municipio donde se puede vivir bien, donde se puede vivir alegre, tranquilos, para conocer su selva, obviamente su clima, sus costumbres. Se celebra la fiesta de la falsa dorada y esa es la más, como la más importante ahorita. Hacemos un festival llamado Colombia Regional, donde unimos a Colombia, ¿sí? Donde unimos a Colombia, entonces esas cinco regiones están allí, plasmadas y los muchachos de una u otra forma hacen parte de esa cultura que tenemos nosotros y que de una u otra forma hemos olvidado. Aquí los esperamos y pues a través de este medio, qué chévere, porque aquí hay mucho por ver, mucho por conocer y la cordialidad de todos nosotros los calamarenses. Entre sus atractivos turísticos tenemos al río Unilla, ¿no? Entonces pues es un inmenso, sí, y caudal al río, le podemos venir a disfrutar, sus aguas, obviamente su clima. Y en sí el Guaviare, en todos esos municipios, que de una u otra forma, como decía anteriormente, son alejados, pero son muy bonitos para venir a visitar, porque entonces su costumbre, su historia, en sí su geografía, su fauna, su flora. Muy bonito, los invitamos al Guaviare y obviamente a Calamar. Más allá de los estigmas y de los señalamientos, en Calamar la historia sirve como base para entender que el siguiente paso está en sus manos y también en su riqueza natural. Ulner, es un gusto llegar al municipio de Calamar y encontrarse con que esto es, yo podría decir que es selva, ¿sí lo es o todavía no? ¿En dónde estoy parado? Bueno, aquí en el municipio de Calamar estábamos ubicados en el departamento del Guaviare, a la parte noreste del departamento, a 75 kilómetros de la capital del Guaviare, municipio de San José del Guaviare. El municipio es catalogado como municipio verde por excelencia en el tema ambiental y puerta norte de la Amazonía colombiana, digamos que esta es la puerta norte de toda la Amazonía que tiene nuestro país. Es decir, entonces estoy en la puerta de la selva. Estamos en la puerta de la selva, estamos como la intersección entre llanos y selva. Llano y selva, esa misma selva fue uno de los motivos por los cuales se empezó a poblar Calamar, si no estoy mal. Correcto, decimos que cuando se expandió hacia los nuevos territorios, la población miró estos departamentos como un proyecto de vida, como donde podía venir a trabajar. El municipio de Calamar Guaviare era un municipio de colonos que llegaron alrededor de los años 70, 80 y desde ahí se empezó a poblar este municipio. Calamar es un municipio acogedor de población luchadora, trabajadora. Tranquilo. Tranquilo, a pesar de las dificultades que hemos tenido y que a nivel nacional e internacional el municipio ha sido catalogado como un municipio de zona roja por el tema del conflicto. Hoy, gracias a los esfuerzos del nivel nacional, del tema de seguridad, vivimos, no podemos decir que en completa tranquilidad, pero es un municipio donde nuestra población es acogedora, donde nuestra población vive sin ningún temor, sale sin ninguna preocupación. Se mantiene ese ambiente de pueblo, de gente que se conoce, que se apoya, que como usted dice, pasó por un proceso difícil, pero que ahora entonces también hacia dónde quiere ir, hacia dónde le apuntan con esta transformación nacional, pero que de alguna forma surge de territorios como estos que fueron tan golpeados por la violencia. Hoy, gracias a Dios, creemos que somos un territorio con miras hacia una visión de desarrollo económico impulsado a través de la agricultura y a través de lo medioambiental. Creemos y estamos completamente convencidos de que el departamento del Guayra, el municipio de Calamar, va a ser un eje importante como zona agraria en un futuro para el país. Somos un territorio nuevo, somos un municipio con tierras nuevas, tierras muy productivas, las cuales hoy ya tenemos grandes propósitos, grandes visiones hacia cultivos, no solamente para consumo interno, sino que desde aquí, desde el municipio de Calamar, estamos hoy exportando productos hacia Almeta y hacia la misma ciudad de Bogotá. Pues Ulner, gracias por recibirme en su municipio, porque literalmente lo es y es un placer venir, disfrutarlo y conocerlo. Muchas gracias. A ustedes agradecerles, darle la bienvenida al municipio de Calamar, decirles que este municipio está de puertas abiertas, que nuestra comunidad es una comunidad acogedora, una comunidad que siempre recibe de la mayor forma y brinda lo que tiene en la mano. Hasta Calamar llegan a diario cientos de vehículos de carga que dejarán sus encomiendas para que se vayan río adentro. Por este y otros motivos, el río Unilla es el alma del pueblo. Los ríos yuver son importantes en cualquiera de los municipios de nuestro país o del mundo que los tengan. Calamar no es la excepción, pero aquí yo veo algo que personalmente pocas veces me había encontrado, y es que este río se utiliza sobre todo para la carga. ¿De qué río estamos hablando, primero que todo? Bueno, en las notas de nuestro hino dice que el Unilla e Itilla se encuentran y en las bocas se unen al río Baupés. Este es el Unilla, donde se integra con el Itilla y llega al Baupés. Este es un puerto principal para el país porque acá esta carga que va va para Mitú y para Miraflores Guaviare. Se confirma entonces que los ríos son las vías, algunos han dicho que las autopistas de la selva, porque de no ser así, para llegar a Miraflores la otra opción es por vía aérea. Miraflores no hay por zona terrestre, pues hay una vía que ya no existe o hay mucho inconveniente por el orden, digamos por el medio ambiente, ya no pueden meterle mano, pero el único medio es aéreo o fluvial. Pero es importante también desde el punto de vista cultural. ¿Qué pasa aquí? Este río es tan importante, en el año 99 estaba un señor que llama Germán Olarte Palomino, el alcalde, y dijo vamos a hacer un evento que llama la Balsa Orada. Acá armamos en el mes de diciembre, al comienzo de los primeros días de diciembre, una balsa donde mostramos 350 artistas, traemos alrededor de 60, 70 indígenas de cada resguardo del Guaviare. Aquí tenemos dos resguardos, de Miraflores se viene un resguardo de San José, un resguardo de retorno también, y de San José se traen los procesos en danza, música, teatro, o sea que alrededor de 100 personas vienen de San José, 50 al retorno, y se vienen dos días en Falca de Miraflores, 50 artistas. Se convierte entonces el río no solamente en un referente, sino en un escenario. Una concha acústica. Exacto, y la gente viene y lo disfruta. ¿Qué otros usos, por así decirlo, tiene el unilla aquí en Calamar? La pesca, aquí la gente le da la pesca y se saca buen pescadito, no es tan aficionada la gente a pescar, pero sí, se saca buen pescadito. Juber, gracias por contarme un poco de esa historia de este río valioso y que mire el uso que tiene. No, pues agradecerles a ustedes por venir a este municipio, hay mucho que mostrarles de Calamar Guaviare. Mi nombre es Daniel Alexander Rentería Moreno, estoy en el grado octavo, estoy en la institución educativa Carlos Mauro Hoyos. Bueno, los Nukamakos son un grupo de indígenas que habitan en nuestro municipio. Una de sus características es que se pintan, hacen artes, por ejemplo, como manillas, collales, entre otros. Sé que generalmente ahora en la actualidad no hablan su lenguaje natal, pues ya pues con el venir de los años han descubierto el idioma español. Las costumbres de ellos son cazar, que es la pesca. Que ya no tienen su cultura, que era suerte a parrao o pescar, ya es algo como más actual. Aquí en Calamar Guaviare también somos historias. Ya regresamos con esta historia. Chao. Jefferson nació en Calamar y su amor por la música lo llevó a alejarse de los malos hábitos que por años abundaron en su pueblo. Hoy transmite este amor y conocimiento a los niños. Jefferson, aquí por todo lado dice música para la reconciliación, pero hacer música en Calamar y con los niños, ¿para qué? La Casa de la Cultura tiene un objetivo fundamental que es sacar a los niños de los malos hábitos o de las malas, digamos, malas influencias que hay por fuera de lo que es del colegio y fuera de las casas. El espacio de música o las otras áreas culturales es, buscas eso, ocupar a los niños en su tiempo libre para que lo aprovechen y sean mejores como persona y como compañero, como algo social. Ese aprovechamiento del tiempo libre entonces en este caso se da en la música. En la música. Y por lo que tenemos aquí y justamente por lo que hemos escuchado son niños que ya han venido trabajando desde hace varios años, pero más allá de pronto de ese trabajo o de ese objetivo institucional, para usted, ¿por qué hacer música aquí en Calamar? No sé, me apasiona y por eso hago música, hago música con ellos. Por eso la transmite, por eso también la enseña. Exacto, sí. ¿Cómo se forma un músico aquí en Calamar? Y hablo de pronto de usted, que nació en este lugar, pero que cuando uno a veces empieza como a ubicarse geográficamente dice, esto está lejos. Sí, sí, claro. ¿Cómo se forma un músico acá? Hoy en día, para usted hacer música o para que un niño haga música, se promociona en las instituciones, en la escuela, va uno personalmente y abre las convocatorias. Les dice, bueno, muchachos, el que le guste la música, danza, esto, eso, puede asistir a tales horas, puede ir a tales horas al centro cultural, inscribirse y de ahí se hacen las horarias y empiezan las formaciones. ¿Qué cree usted que eso significa para Calamar? Donde uno podría decir, la música no es lo que tristemente lo ha identificado. ¿Qué cree usted que significa para Calamar un proceso de estos? Es muy importante, tal vez porque, como usted decía ahorita, un lugar tan lejos, que pronto el interior del país diera, pues, Calamar, esto. Con un estigma, también. Entonces, o sea, la música aquí es muy, muy, o sea, debe ser muy importante, es muy importante para la comunidad y para los, en general, ¿sí? ¿Los papás qué dicen, por ejemplo? No, la mayoría de los padres contentos, apoyan mucho el proceso, ellos pendientes, ellos cada rato, bueno, esto, esto, cuando hay salida, cuando hay toque, cuando hay esto, lo otro. Entonces, muy pendiente y les gusta que los niños estén en los procesos. Y además de enseñar música, se le enseña a ser persona, o sea, valores, se le enseña particularmente también, aparte de lo que es música. Bueno, pues, profe, gracias por mostrarnos ese talento y el trabajo que usted hace, además con todo el corazón, porque son sus niños y es su pueblo. Así que muchas gracias. Gracias a usted por venir a entrevistarnos y hacer conocer este proceso tan bacano al país. La cultura en Calamar tiene un guardián, su nombre es Edison, y bajo su concepto de creación de sonidos agradables, hace que la tradición de su pueblo se mantenga. Para mí la música es el arte de crear un sonido agradable al oído. ¿Por qué es importante? Pues porque prácticamente la cultura es lo que lo identifica a uno. Yo creo que es lo que los demás los identifica. Y si se cae una tradición como un género musical en cierta región, entonces, claro, no tendría historia, es difícil. Uno, aparte de venir a aprender música, también viene a aprender a ser persona con los demás. Mi nombre es Edison Artunduaga. Yo me dedico a trabajar con jóvenes del municipio, entre edades de 12 años, hasta, pues, la verdad no hay límite de edad para el proceso de música de acuerdo. Trabajo con jóvenes, la mayoría con población víctima. ¿Cómo inició la música de mi vida? Pues, la música desde toda mi familia, la mayoría de mi familia, todos son músicos y profesores. Mi hermano mayor fue el que justamente me trajo para acá. Yo llegué acá en el 2010, justamente para trabajar con el Centro Cultural, que entonces, antiguamente era Casa de la Cultura José Estacio Rivera. La música es como una forma de distraerse un poco. Es un hobby muy chévere, porque aparte de que a uno lo entretiene en cosas que debería, pues, en realidad, portarle de pronto, que le beneficie a uno mucho. Es una forma de, por lo menos, de poner la mente en otra cosa, porque es que hay jóvenes acá que, debido a eso, de que no hay como proyectos musicales, cosas así, trabajos en ellos. Entonces, uno de pronto lo ubica más que todo en el Centro Cultural. ¿En qué, de pronto, en qué interviene mucho en la vida? Bueno, claro, o sea, aparte de que vuelvo y digo, tiene como un hobby a entretener algo en la mente. También es una forma de como expresar. En una canción uno expresa muchas cosas, muchas ideas, sentimientos. Mi clase, antes no teníamos de pronto el apoyo que tenemos ahora. Cuando yo empecé las clases, mis clases, mi salón de clases justamente era la calle, era una calle, ahí era donde yo daba mis clases. Las guitarras, las guitarras que eran eran muy pocas, pero lo que se hacía, se hacía con cariño. Y la motivación, a mí lo que me motivaba más que todo era la actitud de los niños, como las ganas de querer hacer algo y esa era la mejor manera. En estos momentos tengo tres grupos. Tengo un grupo instrumental de seis jóvenes y niños. Tengo un grupo de música urbana que apenas está empezando en nivel 2. También tengo siete pelados de música, así de música urbana. Y tengo otro grupo que ya lo estoy también como puliendo un poquito, para un género como más, pues más como acuerdo a la gente adulta. En temas, como lo diría yo, temas fiesteros, porque de vez en cuando también uno tiene como el derecho a distraerse un poquito en algo. Yo quiero marcar historia y llevar un grupo, ojalá que de inicio a final, porque en realidad la música no tiene fin. Pero entonces para mí, yo sí quisiera marcar historia acá en el municipio, que diga, este grupo empezó de acá y que se pueda, digamos, salir, que pueda salir a otros departamentos y que diga, bueno, este grupo es el representativo de acá y que si llegan personas a decir, no, en un futuro, digan, no, acá el mejor grupo que hubo fue el grupo que formó el profesor Edison de Música X. Un buen músico se forma principalmente en que en realidad le guste la música, pero en realidad el que tiene arte y ganas de música, de estudiar y aprender, lo tiene desde un principio el gusto, el que le gusta. No hay nada como uno trabajar y aprender y estudiar lo que a uno le guste. ¿El sueño es mi trabajo? No, yo quisiera ser mucho más profesional como lo soy ahora, yo quisiera ser más, formarme más musicalmente para poder traer y formar mejor a los jóvenes, mucho mejor. Hay quienes consideran que ser afrodescendiente no es fácil en Colombia y quizá menos en el Guaviare, pero Nelly Murillo ha demostrado que su labor en la sociedad es más que importante. La primera impresión, Nelly, cuando uno viaja al departamento del Guaviare, es quizá imaginar que la mayoría de su población es indígena. Se encuentra con que en realidad se habla mucho de los colonos, pero la gran sorpresa es que un porcentaje altísimo de esos colonos es la comunidad a la que usted pertenece, la comunidad afro. ¿Por qué están aquí? ¿Qué papel han venido jugando aquí en Calamar? Pues nosotros llegamos aquí en busca de un mejor futuro. Y pues se llegó con la bonanza, más que todo en busca de un mejor futuro. ¿Por qué? Yo soy de Palmira Valle, pero en mi pueblo no tenía la oportunidad que tengo aquí. Para nadie es un misterio que desafortunadamente las oportunidades también se pierden a veces en nuestro país por el color de la piel. Entonces, ¿esas oportunidades se vieron truncadas allá y acá no pasa? Sí pasa, pero a menor escala. No crea que aquí también se negrea. Se negrea. Sí, se negrea. Pero ya uno aquí demuestra que sabe y pues se le hace más fácil. ¿Cómo pudo usted poco a poco demostrar que estaban hechos para grandes cosas y que al final el racismo no era simplemente un tema imaginario? Demostrando. Demostrando con capacidades, demostrando que sí sabíamos, involucrándonos, haciéndonos como que no fuéramos tan aceptados, pero nos involucrábamos y ya nos fuimos ganando esa confianza de la población. ¿Qué hace cuando se reúne la población afro aquí en Calamar? Pues nos reunimos para muchas cosas. Para pelear. Pero no es una pelea, sino debatimos, podríamos decir. Y construimos. La comunidad afro en el municipio de Calamar es una de las más organizadas en el departamento. Nosotros aquí tenemos un consejo comunitario legalmente constituido y es el primer municipio que con toda la labor que nosotros hemos hecho ya tenemos un lote para construir nuestra propia casa porque nosotros practicamos toda nuestra cultura, nuestra ancestralidad. ¿Y eso qué incluye? ¿Bailar, comer? Bailar, comer, la gastronomía ancestral que se compone de pescado, coco, arroz, se practica la medicina ancestral, allí conseguimos las matas y todo eso. O sea, es un ritual el que practicamos. Claro, y eso se lo han ganado. Nos lo hemos ganado. Es decir, el espacio se abrió. ¿Se respeta ese espacio aquí en Calamar? ¿Ustedes gozan de eso? Sí, de hecho nosotros el 21 de mayo, que es el Día de la Afrocolombianidad, nosotros lo celebramos. Entonces nos vestimos con nuestros atuendos y salimos por todas las calles con nuestros tambores, con nuestra chirimía. Con esos espacios que se han ganado, les entregaron un papel importante. ¿La mayoría de los docentes aquí son afro? Sí. El 90% aquí en el municipio son docentes negros. La minoría es blanca. Nosotros somos el único municipio que está reconstruyendo su memoria histórica. Ya está a punto de salir. Y partió de ustedes. Y partió de nosotros. Pues Nelly, de verdad, muchas gracias y un gusto conocerla. A ti. ¿Qué es lo que me van a decir? Ya. ¿Has estado? Un poco. Mi nombre es Jamie Alexandra López Cuadrado y estudio en la institución educativa Carlos Mauro Hoyos. Historia del origen de Nucat Macú. Tienen como la costumbre de pintarse la cara con rojo para reconocerse. Son nómadas. También tienen la costumbre de hacer artesanías y explotarlas comercialmente. También tienen la caza y la pesca. Viven acá en Guaviare, en la selva, dentro del río Inírida. Alguna de sus costumbres es hacer artesanías, como manillas, bolsos y muchas cosas relacionadas a lo mismo de la naturaleza. Aquí en Calamar Guaviare también somos historias. Chao. Se calcula que en el municipio de Calamar hay dos habitantes por kilómetro cuadrado, convirtiéndolo en uno de los menos poblados de Colombia y dándonos otro motivo para decir que en el departamento de Guaviare también somos región. Sí, 61. Ah, bueno. Yo tengo directivo. Ah, 44. Ah, sí? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ahí, mira. Chao. 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 Señor Detaullo. Chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.